Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther, espero que estéis todos muy bien, disfrutando del verano, de las vacaciones o del invierno, según donde estéis. Yo os doy la bienvenida esta noche a esta lectura especial semanal de Capricornio. Escuchadla si tenéis a Capricornio como signo solar ascendente lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo para saberlo todo y sacaros de dudas o un ritual podéis escribirme a mi whatsapp o a mi mail que están en mi caja de descripción contándome todo lo que sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños porque la magia sí existe, es increíble y nos ayuda a alcanzar todo lo que deseamos a pasos agigantados. Voy a comenzar vuestra lectura Capricornio con un estreno, una baraja que es asombrosa, basada en el tarot pero es absolutamente romántica y vamos a saber qué persona se va a cruzar en tu vida y desea contigo. Puede ser que haga un viaje por ti, te escribe una carta, os vayáis al paraíso, puede ser un viaje, hay un pretendiente, dos, puede ser un soltero, un divorciado, nos va a decir esta baraja exactamente todo lo que va a ocurrir en tu vida amorosa. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor para saber qué va a suceder entre vosotros dos, qué es lo que siente esta persona y sobre todo Capricornio, qué vas a hacer tú para estar en unión con tu alma, tu llama gemela. Muchas gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes, tanto apoyo. Amigos, os quiero a todos, os leo, amo el signo de Capricornio y sabéis muy bien que nuestro canal se llama El Mundo como el arcano que representa a Capricornio porque lo sois todos. Yo no creo en las fronteras, ni en las barreras, ni en las diferencias, sino que todos sí que somos uno y que nos amamos y que podemos hacer un mundo mejor. Así sois, Sagitario. Mi sol está ahí, amigos, y yo siento la espiritualidad y estoy muchas veces más en las nubes que en la tierra. Gracias a todos, activad la campanita, suscribíos, poned un like y vamos a comenzar esta lectura. Voy a preguntar qué le depara a Capricornio en el amor. En esta semana de julio y próximos tres meses, Capricornio, ¿quién es esta persona especial que está pensando en ti, que tú amas? Puede ser en la distancia, un ex, almas, llamas gemelas, un primer amor, que desees tener un nuevo comienzo con una persona diferente. Capricornio. ¿Qué le depara a Capricornio? Esta primera carta es la carta del mundo, amigos. No podía ser de otra manera más redonda esta lectura. Capricornio. Nuestro canal se llama El Mundo Como Vosotros y la primera carta que salta es El Mundo, con Capricornio e Influencia de Acuario, porque es el arcano número 21. Capricornio, has soñado encontrarte con alguien tu primer amor, esa persona tan especial que te lleve hasta los cielos, porque cuando nosotros empezamos a imaginar que sí existe porque hay una pareja muy especial para ti, entonces sucede algo mágico de nuestra propia creación. Tu persona está deseando cruzar hasta límites, pueden ser otros países con la carta del mundo, para llegar hasta ti y darte un enorme abrazo y beso de amor como hay en esta carta. Capricornio, que nada te pare. Y tú eres muy tenaz, tienes las ideas muy claras. Voy a colocar Capricornio aquí, en esta carta. Ahora vais a volver a veros. Capricornio, que le depara a Capricornio en el amor. En esta semana, Chakra del Corazón, una persona que te siente mucho. Estáis vinculados los dos como almas y llamas gemelas en estas dos cartas. Capricornio, y tú eres el verde. Y amigos, quiero enseñaros algo que sucede en cada lectura. El verde es tu tarjeta, como el mundo, porque tú eres lo más terrenal. Te rige Saturno. Y en esta carta hay una mujer que abraza su corazón a la tierra, donde no pone límites para amar, como yo os he dicho al comienzo de esta lectura. Haced meditaciones, las tenéis en nuestro canal, y buscad una que sea del Chakra del Corazón. Porque cuando empezáis a amar al mundo, a los animales, a todas las personas que os rodean, hasta las que no conocéis, que están en otros países, lugares, también se abre vuestra corazón hacia vuestra alma, llama gemela. Esa persona siente tus pálpitos y está muy dentro de ti. Con el Chakra del Corazón. Capricornio. ¿Qué le depara a Capricornio en el amor? En esta semana de julio, éxito. La carta de trabajo, porque también os vais a enfocar, aunque esté hablando de amor, en lo que más deseéis hacer. Y la tierra, un as de pentáculos, que contiene vuestro signo, Capricornio. Voy a dar un salto por ti, amor, porque tengo fe en nuestro destino, como almas y llamas gemelas, como este número cero, lo que representa el loco, con acuario. Los nuevos tiempos llegan para nosotros, para establecer un nuevo hogar, nuestra familia, empezar nuestra relación. Siento que esta persona puede llegar hasta de otros países, o que esté viviendo en tu ciudad, Capricornio, pero tal vez tenga esta energía más joven, sea más joven que tú, tú seas más mayor, o viceversa. Pero tiene muchas ganas de empezar a disfrutar y, sobre todo, a experimentar, sentir este amor que tú le estás dando con este loco. Hay muchas aventuras que os quedan por recorrer. Con estas cartas. Amigos, acuario, en la carta del loco, seguiréis trabajando en las pasiones que tengáis. Puede ser que estéis haciendo algo que esté relacionado con un teletrabajo, que cojáis vuestro ordenador, que también subáis contenidos a redes sociales, y que esta persona esté dentro de alguna aplicación social. Esperáis mensajes, entonces abrid primero vuestro chakra del corazón, alinead el resto de vuestros chakras, porque es así como encendéis vuestra energía kundalini, que también representa a vuestra propia serpiente, capaz de generar esta supervivencia en la tierra y de abriros vuestro chakra corona, chakra del tercer ojo y la garganta. Aquí hay mucha expresividad y pasión en estas cartas, amigos. Lo primero que vais a hacer vosotros dos es entregaros el uno al otro. Tu persona abre, está despejando hasta las vallas para encontrarse contigo con este chakra raíz. As de Pentáculos, Tauro Virgo y Capricornio. Sois la tierra que quedó atrás entre esta persona y tú. Algunas hojas están secas, caídas, pero también te van a servir Capricornio para formar tu nuevo casa o tu relación. Te da la oportunidad, Dios, de vivir, de tener mucho éxito en el mundo laboral, de que gente también que está a tu alrededor te ayude y que tengas muchas más monedas. Yo estoy hablando de dinero de trabajo, de las recompensas con el As de Pentáculos, sobre esta tierra en la que tú pisas firme como ese chakra del corazón. Tú echaste raíces y las seguirás echando con esta persona para formar un gran árbol de la vida. El paraíso sí que os espera, Capricornio, aquí en la tierra. Voy a colocar todos los signos de tierra y sabremos específicamente qué más y quién es esta persona o cómo es, hasta físicamente. Capricornio, ¿qué le depara a Capricornio en el amor? Capricornio, en esta semana de julio y próximos tres meses. Siento muchos escalofríos en esta lectura, Capricornio. Mis guías quieren decirme algo intuitivamente para vosotros. Capricornio, ¿qué le depara a Capricornio o qué quiere decirle esta persona a Capricornio? Capricornio, ¿esta persona quién es? Capricornio, ¿qué le deparar a Capricornio o qué quiere decirle esta persona a Capricornio inicia? No quiero que otros estén contigo. Amirad cómo estás rivalizando con más personas. Estos mensajes pueden llegarte a través de redes sociales, aplicaciones donde tú tengas varios contactos Voy a colocar Leo en la competición Capricornio, ¿qué le depara a Capricornio? Son muchas cartas ¿Qué le depara a Capricornio en el amor? En esta semana de julio y próximos tres meses ¿Quién es esta persona especial y qué necesita decirnos esta noche? Capricornio, ¿qué le depara a Capricornio en el amor? ¿Qué más desea tu persona? Tú estás brillando Capricornio, es un nueve de pentáculos y un signo de tierra que es Virgo Alguien te está mirando a través de internet Tienes tu móvil cerca porque tengo, amigos míos, una carta maravillosa en la base de la baraja Que es el as de copas, que son las flautas en esta baraja de tarot Nuestro primer beso, ¿lo has soñado alguna vez, amor mío? Porque esto es lo que deseo Ojalá, y yo siento que va a haber fuegos artificiales dentro de vuestro corazón Un latido muy especial cuando os aproximéis y os deis vuestro primer beso Cáncer, Pisces y Escorpio Con un cóctel muy especial que vais a tomar Y que tú vas a tener un tiempo de tranquilidad para ti mismo, Capricornio Porque es el arcano mayor número 14 con Sagitario, la templanza Y quiero, amor, que te quites estas gafas de sol Me mires a los ojos y los cierres cuando te acerques y estés junto a mí Primer beso, amigos, vuestro primer encuentro puede ser para muchos La templanza Sagitario os acompaña con la rueda del destino Arcano mayor número 10 con Sagitario Porque Dios no juega a los dados, el universo sí tiene conciencia de lo que somos Y hay una suerte muy grande para ti Una persona que podría parecer de improviso, de repente Que pueda llegar a la puerta de tu casa, citarte en algún lugar Con este 9 de Pentáculos Y hay más, amigos, porque Capricornio vas a tener Más de 1, 2, 2 y de 3 personas que te miran Y que creen que eres una influencer O tal vez sí que lo seas La rueda del destino con Sagitario Tu pretendiente, el emperador Arcano mayor número 4 con Aries Un soltero significa en esta baraja con muchas rosas Puede ser una soltera Mirad qué atractivo, qué apuesto es Tiene la vida muy solucionada Puede tener hasta un negocio Este hombre que es tan apuesto Se va a vestir muy bien esta persona la primera vez que te vea O si tú ya lo conoces, Capricornio Es capaz de mirarte a los ojos Y de sentir que tú eres tal Estás a la misma altura que esta persona Porque subes contenido a través de internet con Virgo Influencer Llevas un corazón que puede ser un colgante A algunos de vosotros en forma de corazón Y creéis en el amor Tenéis estrellas El universo está con vosotros Con la rueda de la fortuna Y hasta la templanza Y mirad cuántas personas están viendo A través de vuestro TikTok Instagram Puede ser alguna aplicación de contactos sociales Donde tú estés llamando mucho la atención De esta persona Tu alma, tu llama gemela El pretendiente que tienes Estás enfocado en alguien especial Pero aún así os tengo que decir Que con el 9 de Pentáculo Representa la soltería Personas que estéis separadas Divorciadas Haced uso de vuestras redes sociales Porque ahí vais a encontrar A esta persona de nuevo Y vais a seguir comunicándoos con ella Donde tendréis este primer encuentro con besos Y también pediréis un cóctel especial Que será hasta en un lugar Puede ser en un bar O yo siento cerca De un embarcadero Donde podáis tocar la playa El agua Esa primera vez va a ser inolvidable Para vosotros Tomaos vuestro tiempo Y disfrutad en el camino Con la carta de la templanza Y voy a dejar vuestro primer beso aquí El primer encuentro para muchos Y aunque sea el segundo O el tercero Vais a estar muy enamorados de esta persona Ya lo estáis Algunos que ya me veis Coloco Todos los signos de agua en esta carta Aries Virgo En el 9 de Pentáculos La templanza Y la rueda de la fortuna Son Sagitario Y quiero que me digáis en comentarios Capricornio En qué os sentís identificados Quién es esta persona tan especial para vosotros Almas, llamas, gemelas Que vais a tener de nuevo Este reencuentro Y vais a seguir adelante Con esta relación Gracias a todos Activa la campanita Suscribíos Poned un like Y nos veremos en las siguientes lecturas Y yo me quedo con esta imagen Quiero que vosotros os recreéis Y que penséis en esta persona Vuestra primera vez Empezar con este as de copas Con el as de pentáculos Y que las estrellas Como esa rueda de la fortuna Y la templanza Con vuestros guías espirituales También os acompañen Haced las meditaciones Que están en el canal Y decidme todo lo que deseéis Gracias Y feliz semana a todos Capricornio